¿Usted hace 40 años que trae a sus hijos y a sus nietos aquí a la escuela? Sí, hace 40 años desde que vinimos a vivir a este barrio. Esta escuela, ¿sabés qué se fundó? En un tren, en un vagón de tren. Yo no lo conocí eso, pero me acuerdo que festejamos algunas veces y están las fotos del vagón en la historia. Fui de la cooperadora mucho tiempo, cuando hicimos los trabajos estos, y nos juntábamos montones de gente en la sociedad que trabajábamos en conjunto. ¿Cómo era el barrio 40 años atrás? Muy parecido. No hay grandes cambios porque no había en el barrio lotes. Entonces las casas que estaban, estaban. Y de a poco fue creciendo, sobre todo con el asfalto, ¿no? Claro, el asfalto fue bueno, las cloacas, todo lo que se ha hecho, ha hecho que el cambio, el barrio esté diferente, ¿no? Es un bonito barrio. Eran casitas más precarias cuando empezaron. Empezaron. Eran casitas, casillas algunas. Ahora es un bonito barrio. ¿Y la escuela también fue creciendo con el trabajo de ustedes en la cooperadora y también de toda la comunidad educativa? Bueno, era una escuelita bastante más chica que lo que es ahora. Por ejemplo, en esas épocas, con una cooperadora fuerte que teníamos, porque no había tanta ayuda desde arriba, se hicieron la separación esta, las ventanas, la, esto, el tinglado, se puso también la membrana. Nos vinimos a toda la Venezuela. Acá tenemos a todo el jardín. Y aquí tenemos a todas las venezolanitas que van a estar bailando. La escuela, de hecho, se llama 15 República de Venezuela. República número 15, antes era la 97, ahora es la 15. Y bueno, República de Venezuela, sí. ¿Cómo te llamás y a qué grado vas? Sofía Quinto B. Sofía Quinto B. No, Delfina. Delfina, Delfina, y voy al mismo lado. ¿Estás segura, no? Delfina, ¿no te llamás Sofía? ¿Segura? Sí. ¿Segura, no? Mirá que esto es la tele. Milena Quinto B. ¿Y a qué grado? Quinto B. Victoria Quinto B. Hola. 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 ¿Cómo te llamás y a qué gradoás? Me llamo Sali y voy al Quinto B. ¿Y acá en brazos a quién tenés? ¿A Ciro? Sí. ¿Quién es Ciro? Mi hermano. Mira y voy al Quinto B. Mirela, voy al Quinto B. Mirando la cámara, vean. Yasmín y voy al Quinto B. ¿Y van a bailar todas, chicas? Sí. ¿Y van a estar bailando? Una baile venezolana. Para Ábalos, no. 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 ¿No va a bailar? No. No, no. Chau. ¡Chau! 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 Gracias.